Muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenido aquí a su canal EFD Automotriz Señores, Jeep Grand Cherokee, año 2014 Entre otras quejas que ya están diagnosticadas, nada de otro mundo Tiene la luz de neumáticos encendida Déjeme montarme un segundo, que el carro está levantado en caballetes ¿Qué me está diciendo allí? Que la rueda trasera derecha no está leyendo, ¿cierto? Está más que obvio que el sensor trasero izquierdo, perdón, trasero izquierdo está dañado ¿Cierto? Entonces, me trajeron el sensor para cambiárselo a la rueda trasera izquierda Pero, hay un pequeño detalle Estos sistemas, cuando algún sensor se daña, deja de tomar lectura a los demás Es decir, que si inicialmente se dañó este neumático O el sensor, y usted lo pone adelante, o lo pone a aquel lado, o lo pone acá El sistema no se va a actualizar Es decir, no hay 100% de seguridad que esa rueda sea la del problema Le dejo eso allí como ejemplo Vamos a hacer el diagnóstico para en verdad, a ver si por casualidad de la vida Es esa rueda, o si es otra rueda la que tenga algún problema con sensor Amigos, para este video vamos a utilizar esta herramienta Que se llama el Maxi TPMS508 Ahí lo tienen ¿De quién? Autel Esta herramienta tiene múltiples propósitos compañeros Esta herramienta puede programar los sensores Los puede diagnosticar Puede clonar información de un sensor viejo Mientras esté leyendo Y le puede clonar la información a un sensor nuevo Para los que no saben Existe una nueva generación de sensores Sensores universales Llamados sensores MX Autel vende esos sensores Es decir Ahí va a haber tres modelos de sensores Sensores MX de 433 MHz Sensores MX de 315 Y sensores TPMS Que la frecuencia usted se la puede adaptar Es decir, sensores universales A este vehículo le vamos a programar un sensor Mopar original Sin embargo, podemos trabajar con sensores universales Vienen totalmente vírgenes Y usted le puede reescribir la información Con este dispositivo Vamos a hacer el diagnóstico con este señor primeramente Vamos a entrar aquí en diagnóstico avanzado Le damos Yes Seleccionamos Jeep Grand Cherokee Del 2014 a 2015 Vamos a diagnosticar el TPMS Ok Me dice que primero trate de leer los sensores Y una vez que lea los sensores Conecte el cable OBD2 Y me conecte al vehículo Primero vamos a leer los sensores Me manda a leer la rueda delantera izquierda Vamos a ver Rueda delantera izquierda Aquí está Ese es el sensor Es la misma válvula de inflado Le vamos a dar a trigger Y vamos a ver si lee Si lo lee Lo va a reconocer Y lo va a grabar allí Ese es el sensor La misma válvula de inflado Vamos a esperar unos segundos A ver si lee Puede ser que casualmente Esa rueda sea la del problema ¿Quién está ahí? Catire Hola ¿Cómo estás? Bueno Vamos a ver Hasta el momento no ha querido leer Esperamos hasta que deje la lectura Y si no lee Vamos con las demás ruedas Compañeros Catire ¿Qué está haciendo? Saluda a la gente Esta rueda no va a leer Compañeros Vamos a tener que pasar A la siguiente rueda Al siguiente neumático Al siguiente caucho Como ustedes lo quieran llamar No leyó Vamos a cambiar de neumático Y vamos a leer El neumático delantero Derecho Vamos acá Le damos a Perdón Le damos a leer Aquí Ahí comienza a leer Ahí lo leyó Ok Ya tomó lectura Ahí está Catire Vamos a este caucho A este neumático Aquí le decimos caucho Ya Catire Ya Vente para acá Le damos aquí a leer Ahí va a estar leyendo Ahí lo leyó El segundo Vamos al tercer neumático El trasero izquierdo Catire no me deja Vamos acá Vamos aquí al tercer neumático Aquí Le damos a leer Lo está leyendo Ya lo leyó Ok Hemos leído Tres neumáticos Compañeros No hemos podido leer el cuarto Para que sepan Ok Le vamos a dar entonces A Yes Y ahora Tengo que colocarle El escáner Ok Para ver que está sucediendo El Maxi TPMS Sin embargo Yo le voy a conectar Un momento El escáner de fábrica Para que vean Que la información Que se maneja aquí Es la información Correcta Compañeros Acá vamos a poner El escáner original En este caso El Micropod 2 Con el software WhiteHech 1.0 Y aquí están Los códigos de error En el sistema TPM Tirepressure Disculpe mi inglés Locación indeterminada Lo que le estoy diciendo No localiza bien Donde está Cada sensor de neumático Ok Me da un código de error De sensor de neumático interno Número 4 O sea Sensor 4 Que no comunica Ok Me dice Que Tanto Izquierdo Como trasero No puede localizar Los sensores Y trasero Y delantero Un código Dos Y tres Con ubicación De sensores Y este código El sensor Número 4 Primero se establece Este código Señores Y después Se establecen estos El sistema Deja de funcionar Como Se debe Compañeros ¿Cuál es el módulo? El módulo Es el módulo Que está aquí Ya se los muestro TPM Aquí Aquí está Los códigos De falla Obviamente Ya lo están viendo Y en la data Me va a aparecer La La Identificación De los Sensores Y ahorita Para adelantar Trabajo Yo ya Tome La identificación Del número 1 Del número 2 Del número 3 Vamos a esperar Que se refresque Del número 3 Y también tomamos Del número 4 Aquí está Del número 4 Aquí aparece Y aquí Yo se los puse Es decir Lo que está grabado En la memoria Es como Originalmente Se programaba Los sensores Recuerden 1 2 3 Y 4 Parte frontal Del vehículo Este sería El número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Pero los neumáticos Se van rotando Van cambiando de posición ¿Está bien? Entonces Me da código de error Con el sensor Número 4 Aquí Con el sensor Número 4 Ya Pero realmente No sé Dónde está ubicado El sensor Número 4 ¿Cómo lo ubico yo? Fácil Con la herramienta De diagnóstico Ya sé Cómo se llama Cada uno ¿Cierto? ¿Dónde se encuentran? Aquí se lo vamos a decir Ven acá Se lo vamos a decir Vean En el right front Ok Yo leí El 83B Y el 83B Es el número 3 ¿Vieron? Este ya está aquí puesto El El right rear Trasero derecho ¿Cuál es yo? 0B1 Y 0B1 ¿Dónde está? En el número 2 ¿Vieron? Es decir Aquí ya está invertido El trasero izquierdo Left rear ¿Cuál leyó? 00A Y el 00A ¿Cuál es? El número 1 ¿Vieron? Es decir Este Ya va Clever Este que está aquí Es el sensor número 1 Y está en la posición número 4 ¿Cuál no me lee? Obviamente No me leyó El left front ¿Cierto? El delantero izquierdo Y el delantero izquierdo Casualmente Es este ¿Ok? Porque acabamos de ubicar Este Este Y este Estos trenes Están presentes En el vehículo El que no aparece Por ningún lado Es este código DD6B ¿Ustedes ven aquí DD6B? No ¿Verdad? Ok Ese es el número 4 ¿Y dónde está el número 4? En la rueda delantera Izquierda Por eso Es que no se pueden fiar Compañeros Vean Si yo monto ese sensor En la rueda trasera izquierda No vamos a hacer nada ¿Qué hay que hacer? Necesitamos montar el sensor En esa rueda Que fue la que no leyó Recuerden Esa fue la que no leyó Montarlo allí Programarlo Y vamos a Reajustar Todos estos valores Para que ahora Esto quede En cada posición Es decir Este va a pasar a ser El número 2 Este va a pasar a ser El número 3 Este va a pasar a ser El número 4 Y aquí grabamos Un nuevo Número 1 Aquí está Este sensor Que Lo vamos a Grabar Y una vez que grabemos Todo eso Esos códigos de falla Señores Van a Desaparecer Compañeros Todos esos códigos Recuerden Que estos números Son los datos Que están registrados En la memoria De la computadora ¿Ok? Así estaba de fábrica Pero ya no se encuentra así ¿Está bien? Vamos a tratar de programarlos Así tal cual están Y vamos a cambiar Esa lectura Ok compañeros Ya saqué el sensor De la bolsa Este es el sensor nuevo No sé si aquí es para ver Vamos a ver Vamos a ver si la cámara Suele Puede enfocar bien ¿No? 01EB2A07 ¿Vieron ahí? Esa es la identificación del sensor 01EB2A07 Hay que tener buena vista Para eso Espero que hayan tomado nota Sin embargo Yo quiero leerlo Antes de programarlo Con la herramienta Ok Voy a la opción De leer simplemente Este sensor Ok Vamos a ver Que nos dice Vamos a ver Ahí está ¿Vieron? Ese número O esa letra La voy a guardar Porque este Lo voy a introducir manualmente Porque si intento programarlo Con esta herramienta Sin presión Sin libros de presión No me va a dejar programar ¿Está bien? Entonces este lo va a hacer manualmente Y lo demás Si lo hacemos con la herramienta De diagnóstico Vamos a tomarle una foto Y Lo notamos Ok compañeros Tengo aquí Ya la lectura De los sensores Recuerden que le sacamos Una pequeña foto Ok Así la vamos a programar En ese orden Pero Vamos a agregar este Ok Vamos a agregar este Y lo vamos a agregar Como número 1 Simplemente Vamos a darle aquí Lectura Ok Este es El número De identificación Ok Entonces Lo que vamos a hacer Vaya para allá Para allá Vamos a programar Los sensores Es decir La identificación Ray Real No vamos a comenzar Bueno vamos a comenzar Con el trasero derecho Pues Ok Cuál es el trasero derecho Aquí se lo vamos a grabar Ok Dame un segundo Aquí se lo voy a grabar Simplemente Ray Real 06 06 Ok Fe 0 V1 Ray Real Ok Así Pero Tiene que ser en mayúsculas Dame un segundo Ahora sí Ray Real Es este Vamos a programar con este Ray Real Ahí está RR Le doy a yes Continúe Ok Ya se programó Vamos a hacer lo mismo Con los otros Ok Vamos a El left front ¿Cuál es el left front? El número uno Ok El left front ¿Cuál le vamos a poner? Este que está aquí Compañeros Ok Le vamos a poner Este que está aquí Vamos a darle Simplemente Cero por delante Uno E Dos A Cero Siete Ok Cero uno E Faltó la B B2 A Cero siete Ok Le vamos a continuar Muchos caracteres Hay que quitarle el cero Vamos ahora Voltan así Uno E B Dos A Cero siete Ha sido Programado Voy a hacer lo mismo Con los otros Dos Left rear 06 FE 00A Aquí lo puse Le vamos Continuar Vamos con el otro Right front RF 06 F DE 83 B 06 F DE 83 B Con esto Ya vamos a programar Todos los sensores Y hemos actualizado Umbrales Está bien Ok Ya que están programados Todos los sensores Ahora vamos a ver Su nueva Ubicación Su nueva Identidad En datos Vean ahora la ubicación Del sensor número uno La identidad Cual es la entidad Esta Y cual es esta La del sensor Nuevo Ahí tienen Ok Vean que esto es Antes Antes Y esto es Después Vean que las ubicaciones Cambiaron Ok Lo programé Según sus nuevas ubicaciones Recuerden que esta es la lectura Que nos dio El aparato Ahora yo le puse eso En la ubicación En cada Neumático Ahora bien El número uno Antes se llamaba 00AA Ahora se llama A07 Y aquí está El número dos Antes era 0B1 Ahora el número dos Es 83B Y así sucesivamente Como está en cambio de posiciones Le hice un aprendizaje Ahora bien Mientras no haya problemas Pueden rotar los neumáticos El sistema Los podrá Reconocer Entonces El número dos Quedó en 83B Perfecto El número tres Quedó En 0B1 0B1 Y el número cuatro Quedó 00A 00A Así está compañeros Ahora bien Vamos a ver Código de falla Ok Ahora debemos Borrar Códigos Está bien Vamos a borrar códigos Ok Ahora tengo activa Baja presión de neumático ¿Por qué dice baja presión de neumático? Entre otras cosas Obviamente Porque El sensor No está colocado En su lugar Y me está reportando 0B1 Ahora bien Vamos a buscar De encender el vehículo Este vehículo Tarda para prender Porque le vamos a cambiar La bomba de combustible Vamos a ver Que nos dice Ok Este para que lea Hay que rodar el vehículo Para que sepan Ok Para que tome Lo que es La lectura En lo que yo Monté la bomba Y ruede el vehículo Va a cambiar Estas lecturas El sensor de neumáticos Nuevo Lo puse aquí Para Hacer la prueba de carretera Después lo instalamos Ok No tengo el tiempo Ahorita para ello Quiero es Que Lo reconozca a todos Incluyendo el trasero izquierdo Ok Hay que rodar el vehículo Voy a hacer esa Prueba de carretera Algunos segundos Ok Mis amigos Sabemos que El sensor delantero Está desinflado Y lo tengo amarrado Con un tirrap Cierto Pero quiero que me marque La rueda trasera Entonces necesito Rodar el vehículo Para que el tablero Lo reconozca Obviamente Ya está programado Pero hay que rodarlo Para que cambie Aquí el umbral De expresión Ahí cambió ¿Vieron? Ahí ya cambió El umbral de expresión Simplemente compañeros Lo que debemos Es montar ese sensor Y listo Y ya va a funcionar ¿Está bien? ¿Vieron? Fácil ¿Verdad? A veces Esto nos puede llevar Por otro camino Hay que Estudiar Capacitarse No hay que fiarse Las computadoras Recuerden que La computadora Anteriormente Me decía Sensor Trasero ¿Cierto? Y el que estaba mal ¿Cuál era? El delantero Señores Bueno Ni perdí el aire Espero que les haya gustado Este video De verdad Lo hago con mucho cariño Pero Debemos estudiar Y capacitarnos No lo voy a A repetir ¿Ok? Ahí está el taller De unos amigos Taller en la calle Pero bueno No importa Si usted trabaja En la calle Si usted trabaja En su casa Si trabaja A domicilio Si trabaja En un taller Hágalo bien Compañeros Haga Su trabajo Bien ¿Está bien? Señores Nada Felipe de Abreu Se despide Y lo que vamos a hacer es Adelantar este carro Hasta entonces Mis amigos Fuerza Jeep Compañeros Chao 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 Gracias por ver el video.